Bienvenidos a mi planificación ideal del Barça de la próxima temporada Muy buenas chicos, a mi tier list de la próxima temporada del Barça En este caso vamos a ordenar los jugadores que ya están al club Otros que suenan para el club y otros que están cedidos Y vamos a ordenarlos entre indiscutible, importante, suplente, cesión y venta Así que nada más, me callo y vamos a empezar Porque tenemos aquí a Sergi Roberto Para mi lo ideal es que este año Sergi Roberto sea suplente Vale, no lo veo en el once inicial Al final lo deja de ser un suplente que puede estar en el lateral derecho Que puede estar en el medio centro No creo que sea importante tampoco, vale No creo que juegue tantos, tantos minutos Yo creo que será más suplente Pedri sí que lo veo, vamos, es indiscutible Es una de nuestras perlas, así que ahí está, indiscutible Pablo Gaby, indiscutible también Estaría indiscutible e importante Aquí no sé cómo lo veis vosotros Porque claro, ahora teniendo también a Gundogan No sé si vendrá algún medio centro más Puede Gaby no ser indiscutible Quizás Vamos a dejarlo de momento Vamos a dejarlo en importante Busquets ya se sabe que es venta O finalización de contrato Así que nada, no está Busquets Lewandowski, evidentemente indiscutible Arnau Tenas No sé cómo está el tema de Arnau Tenas Porque últimamente se ha hablado bastante De que se ha terminado su contrato Y ahora estaban intentando renegociar A ver si se quedaba o no En todo caso Yo creo que Arnau Tenas Debería ser cesión Vale, yo si fuera el Barça Vale, lo que Yo creo que sí que es una opción real Que Arnau Tenas Vuelva al Barça Vale, porque ahora es un agente libre Yo creo que es una opción real Que se quede Y se vaya cedido Algún club Así que lo pongo en cesión Y aquí Peña Lo dejaría como suplente De Ter Stegen Al final los dos son muy jóvenes Son muy buenos De cara a futuro Así que Iñaki Peña Ya estuvo cedido Al Galatasaray Lo hizo muy bien Así que de momento Lo dejamos como suplente Y Arnau Tenas Sí que lo cedería A otro club Para ver cómo se desenvuelve En otros clubes Seguimos con Ansu Fati Ansu Fati Este año creo que Debería dar un paso adelante No creo que sea indiscutible Pero sí que creo que Tiene que ser Una pieza clave Importante De este nuevo Barça Así que Ansu para mí Importante Los últimos partidos Los estuvo jugando bien Los que ha jugado Con la selección española Lo he visto muy bien Ahora tiene todo de verano Para reponerse Para recargar pilas Y tendrá la pretemporada Así que Yo creo que puede ser importante Y ojalá Al final de temporada Digamos Ansu Fati Ha sido indiscutible Porque eso significará Que ha sido una temporada Espectacular Continuamos con Creo que es Alejandro Grimaldo Yo no lo tendría Voy a crear una Una nueva sección No sé si esto me dejará Crear secciones aquí abajo Vale, ya lo tengo arreglado Tenemos a Busquets En venta Y he creado la sección De no viene Vale, para los Posibles fichajes Que creo que no van a venir Alejandro Grimaldo No creo que sea una opción real Así que No creo que venga Frenkie de Jong Es una pieza indiscutible De este Barça Gundogan Creo que también va a ser Una pieza indiscutible Pienso que va a jugar Todos los partidos O sea, casi todos los partidos Por eso Tengo la duda de Gabi Vale, porque al final Son tres mediocentros Y que el Barça suele jugar Con cuatro últimamente Pero claro ¿Qué pones? ¿Al Gundogan como si fuera El Busquets de antes? Porque no puedes ponerlo Ahí tampoco, ¿no? O sea, al final Gundogan no es un MCB Al uso Entonces Me deja dudas Vale, me deja dudas Y creo que Gundogan Le va a quitar Bastantes minutos a Gabi Por lo tanto Yo lo dejo así De momento Luego tenemos a Ferran Torres Ferran Torres Y Aquí al igual Creo controversia Con alguien O no O al igual Todos harían lo mismo Yo vendería Vendería A Ferran Torres Si llega una oferta De 35 40 millones Lo vendería Pero como sé Que va a ser complicado Yo Ojo al dato, ¿eh? O sea, es una locura Lo que voy a decir Porque es muy complicado Que se lee esto Pero puede llegar A darse Lo cedería Al Valencia No preguntéis Yo creo que Al final El Valencia Es su casa Ahí es donde se desarrolló Donde mejor ha jugado También jugó bien En el City, ¿no? Pero Creo que Volver A su ciudad Volver a su Antiguo equipo Volverá A tener Otra vez Su nivel Y puede que Cuando vuelva A cerrar Al Barça Tenga una mejor Valoración Para luego Pensar Si quedárselo O acabarlo En venta Yo lo cedería Sí que es verdad Que es O sea, alguno me matará Porque dirán Ostras, costó 55 millones Si lo vas a ceder Bueno Ya También fichamos A Coutinho Por 140 Y lo cedimos Al Bayern de Múnich Quiere decir Como recuperación De su nivel Yo lo cedería Vale A Aubameyang Es una locura Me encantaría Que vuelva A Aubameyang Pero no creo Que se dé Vale Creo que no va a venir A Aubameyang Eh Zubimendi Él mismo ha dicho Que no viene Así que No, vamos a poner A Zubimendi En el fichaje Eric García Eric García El plan que tienen Con él No sé cuál es Exactamente Pero es que Ha jugado Muy poco Muy Muy poco No sé si buscarle Una cesión Yo creo que Le buscaría Una cesión A Eric García Sí Le buscaría una cesión Al final vino A coste cero Una cesión No viene mal Tampoco Para que Vaya pillando Minutos En primera Ya que Es que no tiene No tiene sitio En este Barça Titular No tiene sitio Y la suplencia Se la están ganando Otros Entonces Lo cedería Rafinha Fijaos que os voy a decir Que yo Me lo quedo como importante ¿Vale? Muchos están hablando De que si Rafinha Se podría ir por 80 millones 70 millones 90 millones Si llega una oferta así Yo también lo vendo ¿Vale? Pero no va a llegar una oferta así Como mucho Alguno de la Premier Puede llegar a pagarlo Pero No veo que se pueda dar efectivo Ha sido una temporada buena Lo que pasa que Cuando Dembélé se lesionó Quizás se bajó un poco Su nivel Como diciendo O sea Como Sabiendo que tenía que ser El titular Porque no había otro Extremo derecho Con las características De Zurdo Como que rebajó un poco Su nivel No estuvo bien mentalmente Pero Aún así Yo creo que Lo Yo me lo quedaría Esta temporada Como importante Para tornarse con el Dembo Y Y ver a final de temporada Que es lo que pasa Ahora Si nos llega la oferta De 80 millones Se vende Pero no creo que llegue Entonces Importante No sé quién es este Lo siento Pero Supongo que será Del Barça B Vale Yo supongo que será Del Barça B Así que Lo voy a ceder A ver Yo todo lo que sea Del Barça B Tenga que estar ya Con el primera Con la primera plantilla Lo cedo Que sí Aquí Me vais a matar algunos Pero Yo lo vendo Y me quedo Tan ancho Vale Está claro Que puede ser El MCD Que esté Junto a Junto a Frenkie de Jong Pero a mí No me ha gustado Vale Es algo personal Con él Su juego Su estilo de jugar No me ha gustado Esta temporada Franquecie Es verdad Que en una temporada En el Barça No puedes Juzgarlo del todo Porque ya lo he hecho Con Rafinha Que no lo he juzgado del todo Pero cuando lo he visto jugar No lo he visto No lo he visto del todo bien Si que ha marcado algún gol importante El del clásico Me viene ahora a la mente Pero no sé Creo que Kessian No es el jugador Que necesita el Barça Así que yo Lo vendería Seguimos con Abde Y Abde chicos Yo me lo quedo Vale Yo me lo quedo De suplente de Ansu Vale Yo me lo turnaría con Ansu Fati Teniendo claro Que el Barça Va a jugar Con un 4-4-2 Ansu Fati No jugará tanto Por lo tanto Abde Jugará menos Pero habrán Evidentemente Los partidos En los partidos Pasan muchas cosas Y habrán veces Que tendrás que tirar De extremos puros Y Abde es extremo puro Tenkara Ha hecho un temporadón En el Osasuna Así que yo Me lo quedo Vale Vale Indiscutible O sea Si sigue a este nivel Vale Puede marcar Época En el Barça O sea Estamos hablando De que La temporada pasada Lo queríamos echar Porque no era ni titular En el B Y esta temporada Ha sido el mejor Lateral izquierdo De la Liga Y ahora lo están Comparando incluso Con Alfonso Davies Que tú dices Alfonso Davies Que es el mejor Lateral izquierdo Del mundo Ahí está No sé quién es este Exactamente No sé si Lo voy a poner En En Cesión Sinceramente Todo lo que es del B Es que lo cedería Para que cojan Experiencia en otros equipos Y Y mejoren su valor Para una futura venta O al menos ver Cómo Fluyen en otros equipos Porque Muchas veces Nos encontramos Con sorpresas Vea a Segrimaldo Por ejemplo Que no No curtía demasiado Se fue al Benfica Y míralo Vale Uno de los mejores laterales Marcos Alonso Suplente Vale No me gusta No me gusta Del todo Marcos Alonso Pero siento Que al irse Jordi Alba Necesitamos Un lateral izquierdo Suplente No me gusta Vale Marcos No me gusta Yo hubiera preferido Que se quedara el Jordi Como suplente Vale Como suplente De Valde Esta temporada Valde Le ha ido ganando la partida Pues la próxima temporada Yo Valde Lo pondría Indiscutible Y Jordi Alba Para descansar A Valde Evidentemente Jordi No quería eso Y además El tema De cómo está El club Inicialmente Mil historias Se ha ido Jordi Marcos Alonso No me gusta Pero como no vamos A poder gastarnos Dinero En otro lateral izquierdo Yo me lo quedo Para la suplente La Minyamal No, esta es la Minyamal Creo La Minyamal Hombre En principio puede jugar Con el B Yo creo que puede jugar Con el B Así que lo dejo Como suplente Claro Lo cedería Es muy joven No sé si tiene ahora 16 años Yo no lo cedería Tan pronto ¿No? Puede jugar con el B Turnarse con el Con el primer equipo Puede ser suplente Perfectamente Vitor Roque Vale Uno de los fichajes Que suena mucho Para este Barça Delantero De pura cepa Brasilero Y yo lo ficharía Yo he visto algún vídeo Tengo que hacer un vídeo De Vitor Roque Como juega Vitor Roque Yo si que me lo quedo Yo lo ficharía Y lo dejaría Como suplente Vale Tenemos que tener claro Que Vitor Roque No va a venir Para ser Ni importante Ni indiscutible Ni nada Sino que va a venir Para suplir A Lewandowski Vale Delantero Que suplirá A Lewandowski Y que irá pillando Minutitos No va a jugar Toda la temporada A lo mejor No irá convocado A algún partido Tenemos que tener eso En claro Que seguramente Se le dé ficha Del Barça Si se le da ficha Del Barça Pues simplemente Irá a partidos Y no jugará Hasta que Llega un momento En el que Lewandowski Tenga que descansar Y jugará Vitor Roque Llegará la copa del Rey Jugará Vitor Roque Vale Ese es el plan De Vitor Roque Ese es el plan Así que yo Lo ficharía Como suplente Ver como evoluciona Pero hay muchas esperanzas Puestas en él Porque al final Lewandowski Hay que tener claro Que tiene 34 tacos Y que no va a poder ser El killer Toda su vida Vale Así que Vitor Roque Bien Otro jugador del Barça Lo vamos a ceder Ter Stegen Indiscutible El mejor portero De esta temporada Sin duda O sea Sin duda Digamos del mundo O sea No hay otro igual Iñogo Martínez En principio Viene gratis En principio Viene gratis Así que yo Sí que lo ficho Yo sí que lo ficho Porque viene gratis Así que Lo pondría Como Claro Tenemos a Christensen Cundé Araujo Importante No sé si va a ser Creo que Puede haber Puede suceder una cosa Y es que Iñigo se vaya turnando Los partidos Con Christensen Vale Que al final Vaya probando Xavi A ver que va mejor Si Iñigo Si va mejor Christensen En esta temporada Y yo creo que Los irá turnando Así que vamos a dejar Un importante Pero sería un importante Suplente Vale Sería un importante Suplente Araujo Indiscutible Mejor defensa De esta temporada Algunos lo califican Como el mejor jugador De esta temporada Ojo al tejo Leo Messi Me jode Pero Hay que ponerlo En no viene Vale Hay que ponerlo En no viene Es lo que hay Nos hubiera encantado Pero Las cosas No se han dado Serginho Des Viene del Milan No ha hecho Una gran temporada Venta Vale Venta Lo podríamos dejar Como suplente De lateral derecho Porque realmente No tenemos lateral derecho puro Sino que está Koundé Haciendo lateral derecho No me importa Koundé lo está haciendo bien De lateral derecho Y lo está haciendo mejor Que lo que hacía Serginho Des Porque al menos Koundé De 100 Vale Sabe defender No Yo lo vendería Serginho Des Ha sido Bueno Se intentó Vale Se tuvo Dos Tres temporadas En el club No funcionó Se cedió No funcionó Hay que venderlo Yo escondé Y esto Lo pongo por aquí Indiscutible Una cosa que quiero decir La temporada de Koundé Para mí no ha sido Espectacular Vale Lo ha dicho mejor Que otros laterales derechos Sí Pero no ha sido espectacular Para mí Es una nota de 7 7, 8 Algo así Vale Un notable alto Porque no es lateral derecho puro Vale Básicamente es por eso No es lateral derecho puro Y a veces se le ha notado Que en salidas No ha estado Tan bien Como lo hacía En Sevilla Vale Ha tenido Algunas Kamikazadas En defensa Sobre todo Pases atrás Pero No hay que tenerse En cuenta Tampoco Su primera temporada Lo ha hecho de notable Así que Indiscutible Porque creo que Va a marcar una época Esta nueva defensa Entre O sea Con Valde Con Araujo Con Koundé Y Con otro más Christensen En todo caso Esta temporada Veremos si Íñigo También entra Ahí en ese rol Pero es una Es una defensa Espectacular De las mejores defensas Del mundo Luego tenemos a Rubén Neves Yo voy a ser Honesto No me gusta nada Este jugador Yo no lo ficharía Para menos Nico González Chicos ¿Qué hacemos con Nico? Ha hecho una temporada En el Valencia Que los del Valencia Quieren que vuelva No sé realmente Hasta qué O sea No sé realmente Qué previsión Se tiene con Nico Está interesado el Betis En él No sé si lo cedería Porque al final Tenemos Pocos centrocampistas No tenemos Tenemos indiscutibles Porque está Pedri Está Frenkie Bundogan Luego tenemos a Gabi ¿Sabéis qué os digo? Me lo voy a quedar de suplente Me lo voy a quedar de suplente No lo cedo Me lo cedo Porque Vendo a que sí Vendo a que sí También se nos va a Busquets Se nos va a Busquets Y creo que Nico Aporta Yo cuando jugaba en el Barça O sea Cuando jugaba en el Barça Antes del Sabencia Creo que aportaba Cosas interesantes Que otros no aportaban Y siento que Nico Puede Puede ser un recambio De calidad En este Barça Así que me lo voy a quedar No lo cedo Xavi Hernández Indiscutible O sea No podemos tener Mejor entrenador Que él Bueno sí Pep Guardiola Pero Pep Guardiola No ha venido Ahora mismo el Barça Jordi Alba Venta Ya sabemos que se va Christensen Vamos a dejarlo en Importante Vale La temporada de Christensen Es una auténtica locura Lo bien que lo ha hecho Mala suerte al final Que tuvo una lesión Pero ha sido impecable La temporada de Christensen Todos teníamos dudas Con Christensen Porque venía del Chelsea Porque venía gratis Que si Rudiger era el bueno Que si Pues al final Fijaos que Christensen Ha jugado muy Pero que muy bien Y se ha ganado Un puesto en el once titular Ganándoselo Pues ni más ni menos Que a Piqué Que luego se retiró Y a Eric García Ojo al tejo Con Christensen Yo lo pongo Era importante Porque creo que La defensa titular Tiene que ser Val de Christensen Al agujo Kunde Como esta temporada Ha sido la más brillante Del mundo Pero no descarto Que pueda ir Turnándose con Indigo Por eso Los pongo A la misma altura ¿Vale? Ya por último Nos queda el Dembo El Dembo Voy a esta Mira Lo voy a dejar claro ¿Vale? Yo soy De los que piensa Que Dembélé En un día bueno Literalmente Es God ¿Vale? Es Dios Pero que tiene Un día bueno Y tiene tres malos ¿Vale? Que los regates Siempre le salen bien Hace mil recortes Pero no finaliza bien ¿Vale? O sea La finalización El último pase El último chute No Le falta eso Le falta eso Si consigue centrarse Y realmente Entra bien Lo que Lo que le falla Que es la finalización De cara A esta Pretemporada Dembélé Dembélé Es el jugador Que necesitamos En el extremo derecho Yo lo voy a dejar En indiscutible Y por último Pablo Torre Pablo Torre Ha jugado muy poco Esta temporada Creo que ha tenido Comportamientos raros Con el staff Creía que no creía que me salían tantos Que no sé su nombre Lo siento mucho Y a Pablo Torre Y en venta Bueno Venta Realmente Busquets y Jordi Alba Ya se han ido Pero Venta Pondría A Kessie Sin más chicos Me gustaría también saber vuestra opinión Así que dejadla en comentarios Espero que os haya gustado el vídeo Compartidlo con vuestros amigos Y nos vemos En el siguiente Hasta la próxima chicos Chau chau